La Tessi tiene que descargar, la Baca Pelletti le va a pegar de primera el centro al área, llega Pierucci, gol! ¡Gol! De central Pierucci, emulando a Pizzi, Pierucci, allí está el gol de cabeza, central 1, argentinos 0, Pierucci! No marcó bien, no marcó bien Argentinos Núñors, una jugada que nace en un lateral sobre la derecha, la apertura libre de marcas para Cappelletti, y queda Pierucci, mano a mano, para tratar de ganar en el cabezazo, lo marcaba Plaza, que no llega, y la presentación hoy como titular de este jugador, con un gol, nada menos. Le pide el pase al medio, Ezequiel, está libre en la derecha, ahora llegando Cappelletti, que viene, estuvo, va a hacer a Tessi, llegó, va a hacer a Tessi, está el de Pierucci, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de central otra vez, Pierucci! A los 34 va liquidando el partido central 2, argentinos 0, Pierucci. Demasiadas ventajas del torre de Argentinos Núñors, ganó por primera vez Ezequiel González en el mano a mano con De La Vega, y armó esta jugada, otra vez por la derecha, lugar de mayores eficiencias en la defensa de Argentinos Núñors, la extrema izquierda. Por allí llegó otra vez central, la cambiaron a la izquierda, no llegó Maceratechi, sí, otra vez Pierucci para ver presente. ¡Gol! Acervió Cappelletti por demorarse de que venció a Seduarne central, cuidado que va Osorio, llegó Osorio, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Argentinos Osorio, a los 28 argentinos, 1, central que sigue sufriendo, 2. La jugada nuevamente por la izquierda, el sector privilegiado por Argentinos Núñors, en este segundo tiempo, y el sector donde más ha sufrido Rosario Central, también en esta segunda parte. El centro anunciado, cruzado, para la llegada perfecta de Osorio. Nicolás Medina y otros... Acer el primer gol será Rot. ¡Gol!